Hola que tal, yo soy Byron, un ecuatoriano en Japón. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren mejor que yo. El día de hoy, pues, este... es 31 de... 31 de mayo del 2016. Y, bueno, pues el tiempo se me acabó aquí. Mañana salgo en el... mañana tomo mi vuelo y regreso a Ecuador. Entonces, ciertamente, este, pensé en pasearme un poquito más por aquí solo, este, mientras pueda, aquí en Japón. El día de hoy vine, pues, a un área de Shinjuku. Estamos, nos bajamos en la estación de Nishi, Shinjuku, porque hay algo que quiero ver. Hay una estatua que quiero... bueno, hay una estatua que quiero ver. Este, la verdad es que las experiencias aquí en Japón me han servido de bastantes. Y ha habido buenas y malas experiencias. Y la verdad es que tengo que disculparme porque no he servido videos tan seguido. El caso es que... Han pasado muchas cosas y me he estado bastante ocupado con las clases y terminando los procedimientos para poder, este, terminar el semestre en Casa de Gairai. Este, ya, ahorita ya no estoy como estudiante. Ahorita sí, simplemente estaba esperando la... Estaba esperando, este... Estaba esperando... Estoy esperando mi vuelo. Entonces, estaba hospedándome aquí en Tokio un par de días hasta tener que regresar. Ya no me vuelo a salir a las 2 de la tarde. Entonces, prácticamente, este es mi último día en Japón. Espero que no sea mi último día en Japón en toda mi vida. Pero aquí estoy, en Japón. Entonces, espero poder, este... Encontrar un lugar bueno en el que grabar y mostrarles lo que quiero, lo que quiero, lo que estoy buscando. Bueno, encontré lo que estaba buscando. ¿Qué creen que es? Una escultura, le dije que voy a ser mi estatua, pues, está puesto de 3.000. No es que sea la gran atracción turística. Pero esto es lo que estaba buscando. Un lugar... Uno de los lugares muy populares en Tokio. El caso es que estaba aquí como que en un área de oficinas y todo lo demás. Entonces, como que muy el norte de Quito, muy oficinista, bastantes personas con trajes y todo lo demás. Es curioso que pongan, este... Una estatua del amor, una representación del amor aquí en este... En este lugar, muy industrializado. Espero poder buscar un lugar en donde sentarme y contarles un poco de mis historias o cómo me estoy sintiendo ahorita. Eso espero. Ciertamente, uno no puede evitar sentirse como que un poco solano. En una estatua del amor y estando completamente solo. Porque obviamente vine solo esta vez. Bueno, ese es el espíritu de una ecuatoriana Japón. Un solo ecuatoriana Japón. Siguiendo del azar del amor que está por al frente, encontré una pequeña plaza. Una pequeña plaza... Como un patio de comidas, algo así. Parece que porque hay un hospital. O es un hospital por aquí. No lo sé. Ok, démonos una vuelta y entramos todo aquí en la estatua. Creo que se necesita tener una fuerza mental bastante fuerte para poder estar en esta estatua completamente solo, sin nadie. Supongo que, bueno, no he leído todavía, pero supongo que es un lugar en el que muchas parejas se vienen a reunir. Entonces, tiene sentido que sea un punto de referencia para poder reunirse aquí las parejas. Espero que algún día ya pueda venir aquí con alguien, con alguien especial. Tal vez conmigo mismo. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Encontré una tienda de 100 yenes bastante interesante llamada Cando. Y bueno, parece que tendría que regresar a 7-Eleven para comprar algo de comer. Pero voy a comprar unos pequeños souvenirs, unos pequeños recuerdos para algunas de las personas que me han apoyado a venir acá a Japón. Entonces sigamos, voy a ver otra tienda de 100 yenes que está dentro de un edificio, el Daiso. Entonces vamos a ver qué encuentro por ahí. Y con el poco dinero que tengo, ya el último dinero que voy a gastar aquí en Japón, es que voy a pegarme un poco de Starbucks y creo que la última vez que quise no puedo probar esto. Y son ediciones limitadas, la última vez comí de melón. Entonces la última vez que quería esto de fresa no había, pues voy a pegarme uno de estos aquí en Starbucks. Vaya, eso fue delicioso. Aunque tendría que decir que eso fue un poco, bueno, muy dulce como para mi gusto. Eso o ya se me está empezando a pegar el paladar japonés bastante sensible como para que decir que es bastante dulce cuando en verdad no la es. Vaya. Este lugar parece que de noche se podría estar prendiendo. Oh, paloma español. Este... Pues todo se podría estar prendiendo. De noche. Entonces... Por aquí por Shinji, que ahorita que recuerdo, este... Está como que la... Las calles... Las calles rojas, el distrito de luz roja de aquí de Japón, que es Kagukicho. Me gustaría poder ir ahí un rato, pero no he tenido la oportunidad. Así que... Ah... Voy a... Voy a pasear por ahí, por otros lugares, pero... Ciertamente creo que Kagukicho tendrá que esperar la próxima vez. Sí, es que la próxima vez que venga acá. Ahí por los pervertidos. La mentira. Tendría que ser un especial de sólo de eso. Igual en YouTube hay bastantes videos que hablan de eso. Ahorita me encargaron de unas compras. Entonces... Vamos para allá. La estación de Shinjuku. Acá atrás... O sea, estoy yendo a la estación de Shinjuku. Mientras que atrás de mí está la estación de Nishi Shinjuku. Es decir... Shinjuku de Oeste. ¡Sigamos! Es difícil si estoy del putas. Esto ahorita está con el tiempo que me agarra. No sé si podré finalizar este video bien. Vaya, eso sí... Esto sí ya parece... Este... Un lugar concurrido. Y bastante divertido. O... Bueno... En la manera nocturna de la palabra. A mí no me gusta la diversión nocturna. ¡Maldita sea! Ya acabando mi... Estadía aquí en Japón. Me vengo a enfermar. Si no me he enfermado ni una sola vez de que vine a Japón, ya... A un día de regresar me enfermo. Chichica luego. Os voy a ver si logro captar esto. Por las que dicen que en Japón hay volabundas. Pueden verlo en la pantalla. Otra cosa es que los ocultan bastante bien. El gobierno hace lo imposible para ocultar la desigualdad y pintar a Japón con la mejor cara, como todos los países. Pero de qué... Japón no es la gran maravilla. Es un país diferente, eso es todo. Un país más, un país menos, con sus propios problemas. Mejor que unos, peores que otros. Saludos. Me pregunto como se podrá respirar dentro de esa área de fumadores. Pero yo estoy en la estación de Shinjuku. Veamos en donde encuentro lo que tengo aquí. Al parecer, Shinjuku es otro de esos centros de la ciudad que se pueden llamar comerciales, en donde hay bastantes tiendas de ropa y cosméticos, y perfumería, y joyas, y ternos, y todo lo que te puedas encontrar. Muy parecido a Shibuya para Shinjuku. Es la primera vez que estoy aquí, ¿verdad? Qué curioso que sea la primera vez que visito Shinjuku estando todo un año y nueve meses en Japón. Bueno, si ven a lo que me refiero... Me pregunto cuándo podré tener la oportunidad de poder patear estas calles otra vez. La cantidad de cruces en una sola intersección. Bueno, supongo que ya acabé de hacer las compras que tenía que hacer. Ya se me fue el día. Mi último día en Japón. No es que... No sé cómo me voy a sentir después ahorita. Ahorita como me encargaron de comprar algunas cosas, estaba enfocado en otras cosas, pero... Ya mañana... ¡Vale mi vuelo mierda! Ya mañana que saqué, simplemente estaría en la casa hasta... Hasta que... Hasta que... Me lleven al aeropuerto y todo demás. Esto fue Japón, Shinjuku y mi experiencia aquí en Japón. No sé cómo despedir este video, no quiero cerrar, no quiero concluir esto. Simplemente espero que tenga la oportunidad de poder... Este... Regresar a Japón en alguna otra ocasión. Ah, está lloviendo un poco para variar. Espero que no lleve mañana cuando vaya el vuelo. Aunque si es que... Lluviera sería buena porque se me pegaría la... La lluvia en la cara y nadie notaría que estoy llorando de lo triste que me siente. Tiene que abandonar este país. Parece que... Como si todo hubiera sucedido ayer. Como una cápsula del tiempo en tu memoria que nunca vas a olvidar. Tal vez regreses, tal vez no regreses. Las buenas y malas experiencias que he vivido aquí... Me las llevo en el corazón. Buenas y malas experiencias y buenas personas también... Que me han ayudado y por todo el soporte que me han dado. No hubiera... Sin ellos yo no hubiera podido estar aquí y sobrevivir aquí. Gracias al programa de diversidad étnica de la Universidad San Francisco de Quito. Gracias a David Romo. Que sin el mal nunca hubiera podido llegar acá. Gracias por el apoyo también a mi tutor. A mis padres. Mi madre, mis padres. Este... Mi familia, mis amigos también que me han apoyado. Eh... A venir por acá. Que sin ellos nunca hubiera sido posible. A pesar de que ellos no me pudieran dar el apoyo económico para... Este... Para venir acá a Japón. El apoyo... Moral, el apoyo psicológico es bastante importante. No se imaginan... Este... Las malas experiencias que también he vivido en Japón. No les he contado. Siempre les he mostrado lo bonito de Japón. Pero también hay malas experiencias. Y me pasó una mala experiencia así horrible que quiero olvidar. No sé si algún día este... No sé si algún día yo... Desclasifique esta historia. No sé que vaya a pasar. Tal vez... Algún día... Esta experiencia... Esta tan mala experiencia me... 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 De esta mala experiencia yo me ría algún día. O tal vez llore tal vez. Porque en verdad sí que es bastante fuerte. Lo que me pasó. Le hice un error enorme aquí en Japón. Y voy a tener que irlo arrastrando hacia mi país. No me toca más que seguir... Viendo para el frente. Viendo al frente. Y continuar... Con mi vida. ¿Qué más les puedo decir? Esto fue Fíndico. Esto fue mi experiencia aquí en Japón. Muchas gracias por seguirme. Y si es que algún día regreso pues a Japón... Un ecuatoriano en Japón... Continuará. De lo contrario pues... Gracias por seguirme hasta ahora. Y... Discúlpame mucho que no puedo subir los videos tan sencillos como los youtubers famosos que viven aquí. Yo simplemente vine como estudiante internacional. Ya he estado hablando por tres minutos y me estoy volviendo cansino. No sé cuánto me va a hacer esto. Me emprendería a hacer este video. Gracias Japón por la oportunidad que me has dado para venir acá. Y estudiar en... Estudiar pues tu cultura, tu lengua, todo lo demás. Usted me está quebrando la voz. Y yo mismo tengo que irme a coger el tren. Entonces no seré ninguna figura que me espera en la estación de Akihabara y todo lo demás. Entonces esto fue siempre. No puedo agradecerles también lo suficientemente a ustedes y a todas las personas que me han apoyado. Y si es que ustedes tienen la oportunidad de venir a Japón. Vengan. Que vale la pena. Simplemente no hagan cagadas y un consejo que les doy. Sigan las reglas. Y hagan lo que les digan que tienen que hacer. No tomen decisiones suficientemente. No se dejen llevar también por sus omisiones. Piensen bien lo que están haciendo porque tienen que tener en cuenta que van a... Están representando un país entero y a todos los extranjeros de aquí en Japón. Si haces algo mal, van a tener una imagen mala de ti y de tu país y de los extranjeros en general. Entonces hay que tener cuidado con eso. Simplemente sigue las reglas y por Dios no hagas cagadas como yo hice. No... Este... Tienes que seguir lo que te digan que tienes que hacer. Haz lo que tengas que hacer. Tranquilito. Tienes que bajar la cabeza porque estás en un país en donde estás absolutamente solo. Aunque tengas amigos y todo demás. Si haces algo mal... Estás solo. Yo soy Byron. Y esto fue... Un ecuatoriano en Japón. Nos hemos de ver la próxima tarde. Si es que regreso a Japón, estaré muy feliz. Muchas gracias. Por todo. Ya hasta la próxima. Ya hasta la próxima. Fox. Fox.